La Asociación de Promoción al Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua sostuvieron un encuentro con representantes del Fondo Monetario Internacional en la que abordaron varios temas como la estabilidad económica financiera, el aspecto del comercio internacional, el empleo, entre otros. Por ejemplo, las preocupaciones que ellos tienen es la estructura de costo de cada una de las empresas, los costos operativos, cómo nos está impactando la estructura de costo, y la estructura de costo está basada en mano de obra, está basada en insumos, está basada en energía, está basada en temas, por ejemplo, como la creación de empleo. De tal manera que les interesa mucho saber cuál es la estructura de costo actual y qué ha pasado a raíz de la desaceleración económica y cómo nosotros estamos batallando con esa nueva realidad de la estructura de costo. Asimismo, afirmaron que el impacto de dicho sector desde que inició la crisis es que no habían estado creciendo el año pasado. El impacto que tenemos nosotros es, como decía Camilo, que no estamos creciendo, en la dinámica que llevábamos hasta abril del 2018. El impacto que nosotros tuvimos directo, por ejemplo, en una inversión, se mencionaba ahora con los del fondo, una inversión de millón y medio de dólares en una empresa de concreto listo, por ejemplo, que tenía que estar operando a partir del septiembre del año pasado. Se hicieron las inversiones de millón y medio de dólares y esta inversión no operó. Pero ahorita en la dinámica que ha tenido la economía nuestra la estamos reactivando hasta en este momento. ¿Y qué impacto podemos decir ahí? Que tenemos millón y medio de dólares solo en esa empresa que no nos está produciendo. Y es producto de la situación que se dio en abril. Noticias 12, Darlene Tellez.